En Reventados, los que más sufrieron fueron Juan Carlos, quien no alcanzaba bien. Y Oriana pedía auxilio. Votó los tacos, pero no pudo más. Y tuvo que recibir asistencia médica. Se descompensó, 129. Tu latido se te acelera el corazón. Demasiado, fue una experiencia divertida, la verdad. Pero bien complicado. Súper complicado, me descompensé totalmente, pero bueno, ya estamos acá con todas las energías para ganar. ¿Te ganas con la asistencia médica? Así es, muchísimas gracias a los chicos de Mercruz. ¿Quedaste más blanco que un papel? No tengo palabras. ¿Le ganaste a André? Sí, está bien. Yo creo que todo el esfuerzo del gimnasio... ¡Ahora vuelvo a la normalidad!